Crilium Plus Enriquecido, el suplemento de los suplementos. De la Antártida y Nueva Zelanda nace Crilium Plus Enriquecido, un producto único e innovador cuyos componentes se encuentran esencialmente libres de contaminantes ambientales, obteniéndose de forma sostenible en las aguas más limpias y puras de la Tierra. Crilium Plus Enriquecido es el primer y único complemento alimenticio en todo el mundo que fusiona los siguientes tres macrobloques de nutrientes funcionales con alto valor biológico en una única toma. 1. Aceite de Cril Antártico 2. Polvo de mejillón de labio verde de Nueva Zelanda 3. Y ha sido enriquecido con un tercer bloque de nutrientes funcionales fundamentales, especialmente seleccionados, para potenciar sinergias y beneficios para nuestro organismo. La fusión de estos tres bloques equivale a la aportación de ocho productos que normalmente tendríamos que comprar por separado, combinados en uno. Esto hace de Crilium Plus Enriquecido un producto anti-aging sin igual que nos nutre y ayuda a la protección de nuestro sistema cardiovascular, sistema inmunológico, sistema digestivo, sistema nervioso cerebroespinal, nuestras articulaciones y esqueleto, además de mejorar significativamente nuestro aspecto y aportar calidad de vida. Presentación de los tres bloques de nutrientes funcionales. Bloque 1. El Crileufasia Superba de Crilium Plus Enriquecido tiene cuatro claves que lo hacen único. Primera clave. Es el primer eslabón de la cadena alimentaria. El Crileufasia Superba vive bajo los hielos del Océano Antártico. Se alimenta principalmente de fitoplacton y zooplacton, ricos micronutrientes que son la base de toda la cadena alimentaria. Por tanto, no acumula los metales pesados tóxicos de los eslabones superiores. Segunda clave. Su ratio de omega-6 a omega-3. Tiene el mejor ratio que existe de todas las fuentes de omega-3 conocidas en el mundo, lo que se traduce en una mayor bioactividad y beneficios de sus omega-3 frente a cualquier otro omega-3. Tercera clave. Los omega-3 en forma de fosfolípidos. La investigación realizada proporciona una documentación sólida de los beneficios para la salud del aceite de Kril. Los ácidos grasos omega-3, EPA y DHA presentes en el Kril tienen propiedades beneficiosas para el sistema circulatorio, sistema inmunológico, procesos inflamatorios y mejora de los tejidos en general. Los omega-3 en forma de fosfolípidos que se encuentran en Crilium Plus Enriquecido son solubles en el agua, por lo que son directa y totalmente absorbidos por la membrana celular de nuestras células, mientras que los ácidos grasos omega-3 que se encuentran en el aceite de pescado no lo son, ya que están presentes en forma de triglicéridos. Cuarta clave. La incomparable astaxantina. Presente en formato natural en Krilium Plus Enriquecido, es el antioxidante más potente que se conoce, 500 veces más que la vitamina E y 10 veces más que la vitamina A. La astaxantina es además hidro y liposoluble, por lo que su absorción y bioactividad es la mejor posible. Bloque 2. El mejillón de labio verde de Nueva Zelanda, perna canaliculus. Las tribus maorí ya conocían sus múltiples beneficios para la salud. Por sus cualidades nutricionales, hoy está considerado como uno de los mejores superalimentos del mundo. Probado clínicamente en la Universidad de Queensland, con más de 30 años de investigación, es reconocido como uno de los complementos alimenticios naturales antiinflamatorios más efectivos. El mejillón de labio verde se nutre en especial de fitoplacton, rico en antioxidantes y nutrientes que aportan importantes minerales y oligoelementos. Krilium Plus Enriquecido aporta el mejillón de labio verde de Nueva Zelanda en fracción polvo, el cual contiene un 65% de proteínas de alto valor biológico, de las cuales un 45% son aminoácidos, incluyendo todos los esenciales. Aporta glucosaminoglicanos y chondroitina, tan importantes para la salud, la regeneración osteoarticular y demás tejidos del organismo. Destacan también el ácido nervónico y lignocérico, cerebrósidos fundamentales de gran importancia para el cerebro y el sistema nervioso, y una larga lista de ácidos grasos, además de vitaminas y minerales. Todo ello de forma orgánica. Bloque 3 Enriquecido con nutrientes funcionales con alto valor biológico. La fusión de los dos superalimentos ha sido enriquecida con otros nutrientes funcionales con alto valor biológico, con el fin de generar todavía más sinergias. Estos aportan alto contenido, el 100% de la cantidad diaria recomendada, CDR, de selenio, magnesio y de las vitaminas C y E. También se ha enriquecido con silicio, tan importante para los tejidos del organismo, siendo todos ellos de gran importancia para innumerables funciones y miles de reacciones bioquímicas. La calificación de alto contenido solo se consigue cuando se superan los requisitos marcados por la EFSA y esa es la alegación obtenida para los nutrientes funcionales de Crilium Plus Enriquecido, por lo que tienen una acción beneficiosa demostrada científicamente en el organismo. El estilo de vida actual, con falta de ejercicio, estrés, contaminación ambiental, comidas procesadas, suelos empobrecidos de minerales por la sobreexplotación de cosechas continuas, nutrientes funcionales que nos ayuden a compensar estos problemas. Los nutrientes funcionales son importantes para nuestra salud, con la cantidad diaria recomendada, CDR, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA. Opiniones relevantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda aplicar su modelo preventivo para ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento y la oxidación de nuestro organismo. Señala tres pilares clave. Una dieta sana, ejercicio de forma habitual y suplementar con nutrientes funcionales. Beneficios de los nutrientes de Crilium Plus Enriquecido. Ayuda al sistema cardiovascular, al funcionamiento normal del corazón, a equilibrar los niveles de colesterol y triglicéridos, a mejorar la circulación y a fluidificar la sangre. Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico. Ayuda al sistema digestivo, problemas hepáticos, a reducir toxicidades y a revitalizar el metabolismo, facilitando la pérdida de peso y la retención de líquidos. Contribuye muy beneficiosamente donde haya procesos inflamatorios como la artritis, artrosis, problemas osteoarticulares, cartílagos, articulaciones y huesos. Y también en los causados por enfermedades graves o crónicas en el organismo. Es óptimo para la nutrición deportiva y postoperatorios. Ayuda al sistema nervioso y al cerebro. Actúa sobre el cansancio físico, mental, la concentración, la memoria y el estrés. Favorece la protección de la piel de los rayos UVA y la más rápida cicatrización de heridas. Ayuda a la salud dental y de las encías. Facilita la salud ocular. Mejora el aspecto físico. Por sus nutrientes y sus sinergias, nos aporta una fuente importante de antioxidantes, los cuales protegen nuestras células y previenen al organismo de la acción dañina de los radicales libres y el envejecimiento celular. Fortalece la piel, cabello, uñas y todos los tejidos del organismo. Es un importante apoyo anti-edad. Crilium Plus ya fue reconocido como el complemento alimenticio de referencia en anti-aging por BOGE, julio de 2011, y Cosmopolitan en el especial belleza otoño 2013 y tantos otros medios de medicina y belleza. Clínica Corachán. La prestigiosa Clínica Corachán de Barcelona, en un informe de la doctora Isabel Lopera, realizado con más de 500 pacientes durante más de dos años, define el producto Crilium como un complemento nutricional de alta calidad y eficacia sobresaliente para el sistema inmunológico, tratamientos dermatológicos, vasculares, estéticos y nutricionales. El estudio se realizó sobre la primera versión de Crilium. La fórmula actual es el triple de rica en aportación de nutrientes, por lo que los beneficios son mayores y más extensos. La doctora Marina Gelli, siendo consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, junto con el doctor Gustavo González Canali, reconocido mundialmente por su trayectoria profesional como director médico del Hospital del Instituto Pasteur de París, en colaboración con el Premio Nobel Profesor Luc Montagné, descubridor del virus del Sida. Y el doctor Tahir Abbas, cardiólogo y cirujano de prestigio, colaborador del Hospital Valle Hebrón, San Pau y Clínica Corachán, y coordinador científico de Al-Mashrek, Líbano, Jordania, Siria y Palestina, apoyaron la iniciativa empresarial de Targeted Nutrients, por sacar al mercado un producto con estas virtudes, confirmando que está en perfecta sintonía con los grandes retos sanitarios del siglo XXI, como son la prevención de las grandes pandemias que nos acechan, como las cardiovasculares, las enfermedades que afectan al sistema inmunológico, las enfermedades degenerativas y demás enfermedades vinculadas a una mala nutrición y estilo de vida desequilibrado. Personalidades muy relevantes, como el Papa Francisco, apuestan también por el consumo de Krill para cuidar su salud y su sistema cardiovascular. Registro del producto en Europa. Krillium Plus Enriquecido es un producto registrado en Europa según la normativa para salud pública, la seguridad en la cadena alimentaria y el medio ambiente. ¿Cómo se suministra el producto? Krillium Plus Enriquecido es el primer complemento alimenticio de toda la Europa continental en presentar este nuevo sistema de suministro en bolsitas especiales Unidosis. En su interior se encuentra toda la aportación diaria de nutrientes funcionales clave, una perla de aceite y tres cápsulas, que se realiza en una sola toma. Krillium Plus Enriquecido no usa el sistema de blisterizado tradicional, con el fin de reducir el desperdicio de materiales en el medio ambiente y por encontrar una solución mucho más práctica, transportable y biodegradable. Los efectos de Krillium Plus Enriquecido se afianzan y aumentan con el paso del tiempo y el consumo continuado. Es el suplemento de los suplementos para poner salud a tus años. Krillium Plus Enriquecido. Con solo un objetivo en mente. Calidad de vida. Krillium Plus Enriquecido. Con solo un objetivo en mente. Krillium Plus Enriquecido. Con solo un objetivo en mente. Krillium Plus Enriquecido. Con solo un objetivo en mente. Krillium Plus Enriquecido. Con solo un objetivo en mente.